Motivación, iniciativa, resistencia. ¿Tienes lo que se necesita para una carrera contra ti mismo? Entonces ven a la segunda versión de la corrida familiar UFRO 2017. Este domingo 28 de mayo, inscripciones desde las 8.30 de la mañana. Dos categorías para probar tus habilidades y vencer tus barreras. No lo pienses y solo corre. No te lo pierdas. Organiza, coordinación de deportes de la Universidad de la Frontera. Somos UFRO. Somos tradición y cambio.